Buenas tardes, Recepción. I'm sorry, let me get someone who speaks Spanish. Oh, no, no, no problem. I would just like to speak to one of your residents, if I may. Hector, are you awake? You have another telephone call. Tío. Tío, me escucha. Reconoce mi voz. Le dijeron sobre el atentado, tío. Que sigan pensando que estoy muerto, tío. Mejor así. Tío, fue el pollero. Ese cobarde. Se quedó ahí sentado en el norte. Mientras sus matones entraron a mi casa. ¡A mi casa, tío! Que se chingue bolsa. Que se chingue el adió. Porque voy pa'l norte. Y lo voy a lastimar. Los voy a lastimar como usted me dijo. Y después lo voy a matar, tío. ¿Qué pasa, tío? Hector? Excuse me. I'm so sorry, but Hector seems a little upset. Yeah, sorry. I'm just sharing a bit of family news. Some good, some bad. Would you mind putting him back on? It'll only be a minute. Of course. Tío. ¿Qué pasa? ¿Tiene una idea? Ok, a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. B. B está bien. Ok. ¿A qué sigue? A, B, C. L, M, N, Ñ. U. ¿Prueba? ¿Prueba? ¿Eso es lo que quiere decir? No, tío, no. No hay ninguna prueba. Estuve meses en el norte vigilándolos, siguiendo a sus hombres y no encontré nada. Espérenme. Sí hay una prueba. Y sé dónde encontrarla. Adiós, tío. Me va a ver pronto.